¡Muchas gracias! Por ahí está María Luisa también, María Luisa. ¿Dónde, dónde? Para María Luisa también, porque además este es un villancico. Y para Rosa, ¿está Rosa ahí? Para Rosa y para todos ustedes con mucho cariño. Es un villancico muy especial, un villancico muy especial, muy especial. Ponen atención y escuchad, es muy bonito. En Belén de Judea, en un pesebre nació. En un pesebre nació. ¡Bendito el Hijo de Dios! Bendito el Hijo de Dios, bendito el Hijo de Dios. El niño está llorando, el niño tenía frío. Y se tapó con el marco, en la noche ya se tiró. Y se tapó con el marco, en la noche ya se tiró. Los pastores de Belén, así a portar a su río. Los pastores de Belén, así a portar a su río. De la caja del lleno, a su río, a su río. De la caja del lleno, a su río, a su río. Los pasos por este mes, los pasos por este mes Los magos de Oriente Hasta el portal han llegado Hasta el portal han llegado Le ofrecieron su presente Y ante el niño se han potrao Y ante el niño se han potrao Y ante el niño se han potrao Proclamando a su viento Y ante el niño se han potrao Los pasos por este mes Hasta el portal han llegado Los pasos por este mes Hasta el portal han llegado Y ante el niño se han potrao Lo pasos por este mes Hasta el portal han llegado Los pasos por este mes Hasta el portal han llegado Que la paredza del niño acudió a los críos Que la paredza del niño acudió a los críos Los pasores de TV Los pasores de TV Los pasores Eh, 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 eh Muchas gracias a Miguel Pistón Porque siempre está Siempre que le decimos que vamos a actuar en algún sitio Siempre acuda a nosotros Un fuerte aplauso para Miguel Que nos tenga la banda Bueno, quería dedicar este villancico A unos amigos nuevos que tengo, estupendos Que han venido de Vélez Málaga Y de Churrián a vernos cómo actuamos ¡Va por ello! ¡Va por ello! Un poquito de fresco Vamos a intentar calentando un poquito Voy a pedir la colaboración de todos ustedes Haciendo palmas en el estribillo Cuando cantemos nosotros Tócale las palmas Hacemos palmas ¿Vale? Muy bien ¿Vale? Venga, vamos En un lebrillo de barro En un lebrillo de barro Hacemos la vida y este pino En un lebrillo la está mirando Y en un lebrillo de barro Tócale las palmas Y en un lebrillo de barro 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 Tocale la panza, que la de los hombres se volván, la gente se levanta, la gente se morirá. Tocale la panza, que la de las libres, de como de mi hermano, de mi hermano. Por eso amada la urba, de la porta de Belén, mientras ni el que para, que la de las libres, de como de mi hermano, de mi hermano. Tocale la panza, que la de los hombres se volván, la gente se levanta, la gente se morirá. Tocale la panza, que la de las libres, de como de mi hermano, de mi hermano. La mujer de tu vestido, a un pato que se acercó, que la de las libres, de mi hermano. Tocale la panza, que la de las libres, de como de mi hermano. Tocale la panza, que la de los hombres se levanta, que la de las libres, de mi hermano. Tocale la panza, que la de las libres, de como de mi hermano. Tocale la panza, que la de las libres, de como de mi hermano. Vamos terminando, vamos terminando, un millán pico, popular genetano, Tintín Catalina. Tintín Catalina, Tintín Concesión. Tintín Catalina, Tintín Concesión, 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Ay, que la monopasota de bebé! ¡Y mi patalina, mi hijo se dio! ¡La matito de bebé, se va a beber de bebé! ¡Ay, que la matara de clama, mi hijo! ¡Lecando la cara, mi hijo se dio! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Ay, que la matara de bebé! ¡Y mi patalina, mi hijo se dio! ¡Lecando la DU increases! ¡ history! de la máscara que la máscara que cuando la cara del niño se despliega. Por el monte también hay un teatro, por el monte se debe a costar, una escuela que viene a luchado, hay abiertos a la paz. ¡Gracias! 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 El fin de fiesta que os vamos a ayudar a que ustedes cantéis, os vamos a ayudar a que ustedes cantéis, ¿vale? ¡Venga! Vamos a probar si la sabéis Ande, 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 ande que la noche venga Y en el porta de Belén hay estrella sol y luna Y en el porta de Belén hay estrella sol y luna Ande, 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 ande que la noche venga Llevo tres horas cantando villancicos a porrones Si quieres que no me vayas batallando por borrones Ande, 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 ande que la noche venga Ande, 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 ande que la noche venga Campana con campana y sobre campana una Asómate a la ventana de la canina en la cuna Belén, campana de Belén Que los barceles tocan que no hay más de calle Y que los barceles tocan que no hay más de seis Libén ya que no hay más de 10 Libén ya que no hay más de que viaja Si me llevan y exhibition casi salvo Y que todos�onna con campana una ¡Gracias! 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 Y es la pastoral viviente la que se despide ya, deseándoles a todos una feliz Navidad. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Y también que el Año Nuevo nos traiga toda la paz, mucho amor, salud, trabajo, no perdimos nada más. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 que la noche vuelva. Ande, 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 yis. ¡Gracias!